Música Mi nombre es Alma Rosa, vengo del estado de Chiapas, venimos cuatro artesanos de allá de Chiapas. En el grupo estamos un aproximado de como 250 personas, más o menos entre hombres, mujeres y niños. Que los niños, desde niños se les empiece a enseñar a trabajar lo que es las artesanías. Cada uno ahora sí que se especializa en algo, por ejemplo, hay personas que se ponen a trabajar en lo que es el ámbar, se dedican a eso. Por ejemplo, mi esposo, él trabaja lo que es el ámbar y pues yo en otras cosas, trabajamos lo que son bordados, tejidos y todo eso. Entonces, eso es lo que nosotros trabajamos. El ámbar lo compra él en bruto y ya él lo trabaja junto con otros compañeros. Este, ya lo corta, lo lija, le hace la limpieza que requiere el ámbar y ya de ahí, al terminar de lijar y todo eso, lo pule para que quede con un tono brillante. En mi caso, pues, trabajo lo que son los bordados y todo eso. Traemos lo que son blusas, vestidos, este, tortilleros y todo eso en cuestión de bordados a mano. Tenemos variedad, ahora sí que traemos desde para niña, para niños, camisetas y todo eso. Y la mayoría es trabajada a mano. Y traemos también lo que es, este, juguetes de, bueno, más que nada yo creo que es más lo que es, este, para adorno, se puede decir. ¿Por qué? Porque eso son figuras de peluche de lana. Eso es completamente hecho a mano. Lo que se hace es, allá en Chiapas se acostumbra a crecer mucho lo que son los, los borregos. Y ya de ahí, este, se, ya que está ya bien peludito, ahora sí que vamos y le cortamos la peluza al borrego. Lo que hacemos es, este, tejer lo que es la lana. La tejemos y luego, este, la hacemos como tipo tela, así, todo ya en tela. Ya, al momento que ya está todo hecho, lo que hacemos es, este, este, el diseño. Por ejemplo, un borreguito, un, este, diferentes figuras. Traigo perritos, este, vaquitas y todo eso. También trabajamos lo que son pollos y todo eso, pero de la misma lana del borrego. Y eso es lo que nosotros trabajamos. Trabajamos monederos, este, también de lana. Alguna vez, algunas de las veces, también trabajamos lo que son suéteres. Hay personas que se dedican allá en Chiapas a lo que es la, los juguetes artesanales de madera. Este, ahora sí que se trabajan diferentes juguetes para los niños. Lo que es los trombos, los carritos, los yoyos, los pollitos con melones. Nosotros estamos registrados en lo que es la casa artesanal, la casa de Chiapas. Entonces, ahí, este, nosotros nos dan capacitación para trabajar lo que es la, la chaquira y todo lo que es las artesanías. Este, pero, este, en ese caso, los compañeros trabajan lo que son aretes, este, collares, gargantillas, pulseritas. Hay compañeros que vienen de diferentes partes, este, no sé de dónde vengan, pero, este, igual, yo sé que hay diferentes estados aquí. Y, pues, invitar a la gente que venga, que nos pueda comprar, aunque sea una pieza. Ahora sí que cada uno de nosotros, los artesanos, se los agradecemos mucho. Los que ya nos compraron, igual, les agradecemos que siempre nos han, nos han comprado y ahora sí que, que por ellos también es que estamos de pie.